La regidora de salud aseguró que solicitó ante el cabildo la firma de un convenio con la finalidad de aclarar el agua potable con los diversos comités comunitarios, dado que no todos cumplían de acuerdo con la norma por mitos, como por ejemplo que es anillo para el consumo, en el caso concreto de los animales, con lo que de esta manera se acreditarán ante el punto H y el punto limpio respectivamente como parte de la imagen urbana. Más adelante reconoció que la dirección municipal en el rubro no cumplía en algunas veces con la aclaración del agua en lo que corresponde a la cabecera municipal y en otros casos detectaron que era insuficiente, como lo constataron dependencias de gobierno. A la dirección de salud para capacitar a todos los inspectores y a todos los comités de agua principalmente para que se haga la labor de la saneación del agua, la cloración. En este curso se dio por parte de fomento sanitario, de regulación sanitaria y en este curso se dio a conocer una tabla de valores de cloro, de hipoclorito de sodio, en donde se explican las cantidades que deben de suministrarse a las cajas de agua, a los almacenes de agua. También se habló del saneamiento que debe tener alrededor de estos lugares para que no sean contaminados de la limpieza que se debe de hacer. Además también se habló del compromiso que se tiene para hacer esta labor, ya que como ayuntamiento se les estará proporcionando la cantidad de cloro que requieran y en ellos se pide el compromiso de que hagan esta labor de cloración de la manera adecuada. Si hubo un reporte de que estuvo no clorada el agua como debe ser, esto pues a cargo de la dirección de salud, del municipio, de la directora de salud, es por eso que se pide a través de Cabildo que se clore adecuadamente, se le pide un reporte de cómo se está clorando el agua, de cómo se está suministrando el cloro a las comunidades. También se les pidió en esta ocasión a las comunidades que nos den este... que vengan más que nada a recoger el cloro, porque no va a haber ningún trámite, ningún problema para esto. Simplemente que vengan a solicitarlo y se les dará el cloro. Bueno, principalmente vinieron por parte de CETUR para acreditar más que nada la imagen urbana que se pretende en este momento por parte del ayuntamiento. Checaron en dos primeras ocasiones y salió muy bajo el nivel de cloración, pero en las otras dos posteriores salió totalmente nulo. Es por eso la preocupación del ayuntamiento de que se haga este reporte mensualmente para que se dé a conocer cómo se está llevando a cabo la cloración. En las comunidades, pues, muchas veces no vienen a recoger su dotación de cloro. O en otras, también tienen problemas de que no hemos, este... nos han reportado que tienen algunos problemas con la... con la forma de... más que nada con su sistema de cloración, que está deteriorado, les faltan, este... algunas piezas o está roto. Entonces, por eso es que no se está dando de la manera correcta. Pero en esta ocasión y con la capacitación, se les trató de explicar cuáles son las consecuencias de no clorar el agua. También, este... hacerles de conocimiento que, pues, al clorar el agua no estarán afectando a sus animales, a su ganado, a sus caballos, a sus animales que tengan, este... en su comunidad. puesto que muchas veces estas personas piensan que el cloro les pudiera hacer daño y que a veces ellos mismos dicen que los animales ya no quieren tomar el agua. Más sin embargo, esto no es así. Explicaron en el curso que al clorar el agua están consumiendo únicamente el cloro, pero que este no perjudica para nada a la alimentación, al animal en sí. Gracias. 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 Gracias.